Hablábamos específicamente durante Samuel Orozco nos daba el reporte de que esta misma clase de operatividad en la que ustedes hablan que se va a implementar en este programa de campaña de seguridad de Semana Santa. Sí, efectivamente, el grupo de reacción inmediata Lobos Grill y Fuerzas Especiales de Policía van a ser destacados en esta Semana Santa directamente a las diferentes playas y centros turísticos. ¿Cuál es el objetivo? De que la población pueda disfrutar de una forma más tranquila. Esos operativos se van a estar implementando en las playas principalmente donde hay más afluencia de turismo. También vamos a tener el apoyo del 100% de Dicetur, que es la policía directamente encargada de brindarle seguridad al turismo guatemalteco, al igual que nuestras unidades de Diprona. Y al mismo tiempo vamos a tener operativos sobre la ruta garantizándole a todos los usuarios de las carreteras de que va a haber seguridad. Y también es muy importante decirle de que le vamos por instrucciones del señor ministro de Gobernación y nuestro director general, le vamos a dar la máxima cobertura y seguridad a todas las profesiones del centro histórico. Porque nos interesa que la gente del centro histórico también pueda vivir un ambiente de paz y tranquilidad. Durante las 24 horas va a haber seguridad en el centro histórico. Definitivamente, subdirector Carlos Estuardo Quiñones, cero tolerancia entonces con la prevención. En efecto, como lo dije anteriormente, cero tolerancia al tema de la ingesta de bebidas alcohólicas en los lugares públicos. Asimismo, vamos a trabajar bastante fuerte en el tema de las procesiones. Policía Nacional Civil va a colocar stand informativos y preventivos donde vamos a identificar a los niños y niñas que estén participando directamente en los cortejos procesionales para poder prevenir que los niños se extravíen. Claro. Tenemos muchos registros en años anteriores que tenemos esa incidencia bastante marcada. Entonces, queremos incidir en esa parte y poder acercarnos al ciudadano y poder brindar un servicio de calidad a través de una campaña que le hemos denominado Toma tu mano para poder guiar a los chicos y poderlos tener en lugares seguros. Vamos a trabajar directamente en los operativos que bien manifestó el señor subdirector de operaciones, donde vamos a concientizar a la gente, a los usuarios de la vía, específicamente a los transportistas. Vamos a trabajar también con los usuarios del transporte, donde vamos a darle algunas recomendaciones básicas para que no aborden buses sobrecargados, que denuncien cualquier anomalía, cualquier tema de cobro desmedido en el pasaje, el sobrecargo de los buses, el manejo imprudente de los diferentes conductores de los mismos. Pues esa parte queremos ir sensibilizando a la población y buscando ese acercamiento y esa cultura de denuncia para poderle servir mejor. Creo que la Policía Nacional Civil tiene las capacidades para poder brindarle un servicio de calidad al ciudadano y creemos que de esa manera vamos a ir generando ese acercamiento y esa confianza que la población debe tenerle a su policía, en este caso la Policía Nacional Civil. Definitivamente la identificación con el pueblo. Su inspector Yulisa Cordero, cuando hablamos de la mujer y hablamos de la participación en operativos, hemos visto prácticamente que una oficial ha desarmado a un hombre con machete en el oriente. Bueno, tenemos esa capacidad definitivamente para poder también neutralizar a un delincuente. Así es, Axel, en cumplimiento a nuestras funciones y apegados a la ley. En esta Semana Santa, más de 6.100 mujeres estaremos presentes en las carreteras, cumpliendo con la misión que es garantizar la seguridad ciudadana y recordarle al ciudadano guatemalteco que va a disfrutar de su Semana Santa en las playas, en las carreteras, que si se sienten inseguros y aboquen hacia Policía Nacional Civil, que tenga esa confianza de estar con nuestros agentes, tanto mujeres como hombres, que estamos para servirles y para protegerles. Definitivamente. Subdirector Marroquín, ya para finalizar, mensaje al pueblo de Guatemala para que tenga la absoluta confianza de que una denuncia va a ser efectiva, va a ser eficaz para que ustedes puedan accionar rápido. Claro que sí, Axel. Un llamado a la población guatemalteca de que tenemos que denunciar cualquier tipo de situación. Nosotros, como Policía Nacional Civil, estamos al servicio del pueblo con nuestro talento humano y con todo el recurso logístico que tenemos. Y decirle a la población que confíe en nosotros, que Policía Nacional Civil va a seguir trabajando en beneficio de la población guatemalteca y que denuncia en cualquier tipo de situación que se les presenten en la vida, porque es la única forma de que esta denuncia llegue a conocimiento de las autoridades y evitar que ésta se quede en la criminalidad oculta. Policía Nacional Civil, como una institución profesional, armada y comprometida con el pueblo de Guatemala, le vamos a dar seguimiento y vamos a seguir apoyando a nuestra población, porque para eso estamos, Axel. Gracias, subdirector Ovidio Marroquín Marroquín, también al subdirector Carlos Estuardo Quiñones y a la subinspector Wendy Yulisa Castro por haber estado con nosotros. Y, efectivamente, a usted, amigo televidente. Es parte del compromiso de la Cúpula Policial para que esta Semana Santa usted pueda disfrutar de la familia y, sobre todo, tener la garantía de la seguridad de Guatemala.